Bueno Nico, ya cuenta regresiva, ¿no?, para lo que va a ser la escena show. Sí, bueno, buen día a toda la audiencia. Sí, estamos en los últimos detalles. La verdad que la gente ha colaborado mucho. Por ahí falta, por ahí, un poco de las entradas, las últimas entradas, que nosotros queremos vender lo más que se pueda para que... Claro, para... ...esto sea un evento para que María Paz pueda viajar a China. Y bueno, ya anoche me comuniqué con los chicos que van a estar cantando, por ahí. Marcos Leiva, que se sumó. Ajá. La verdad para mí algo muy lindo porque hacía rato que lo quería ver y no me podía comunicar, pero ahora me confirmó, así que Marcos Leiva también va a estar en la escena, que es un chico que la verdad que canta muy bien. Sí. Julieta Fernández también, que ya está compitiendo ahí en Tardemix. Ajá. Que también se ofreció a cantar, estuve hablando con ella y también confirmó que iba a estar. Julio González, Corazón Latino, que bueno, que ellos son los... Que hace rato que vienen también con la campaña, vienen apoyando mucho. Ayer Julio González vino acá al salón, estuvimos viendo todos los detalles para que sea una linda fiesta y que la gente pueda disfrutar y también colaborar con María Paz. Ojalá que la gente se sume, acá en la radio están las entradas, si no se pueden comunicar conmigo, al Face, Nico Riffo, si no una mano para María Paz también se pueden comunicar ahí, acá en la radio, por ahí el que no sabe dónde yo voy y le vendo la entrada en la propia casa no hay problema. Claro. ¿Querés dar tu número de teléfono por cualquier cosa? Doy mi número, sí. Dale. 154-16-52-49. 16-52-49, vamos a montar. Allí el que quiera entradas, 16-52-49, se las llevan a domicilio. Sí, por ahí cualquiera que no pueda, porque por ahí dicen, pero ¿dónde la compro? No voy hasta la radio, yo voy y me dan la dirección y yo voy y se la vendo. El tema de que ayudemos a María Paz a que pueda viajar, además que su cumple sí que va a estar ahí. Claro, va a estar ahí María Paz, cumple seis añitos, así que va a ser realmente emotivo todo, ¿no? Por ahí a Mauri Pujó, que está escuchando la radio, que se prenda, que está, que voy, que no voy. Ah, dale, dale, Mauri, vamos, vamos. Mauri, que vaya con la batuta ahí. Que va a haber cantina, Mauri. Va a haber cantina, sí, que se prenda. Que se prenda. Pero gracias a todos, porque la verdad que los amigos se han portado mucho, varios que van ahí, así que para uno es importante que también se sumen a colaborar. Así que si va a Mauri te asegura, la platea femenina va seguro. Sí, sí, la mitad de la cantina me la aseguro. Claro, un abrazo para el tanque, así que bueno, ojalá pueda estar ahí. Sí, ojalá que vengan y que compartan, además que es algo muy lindo, que podamos ayudar entre todos a María Paz, así que lo esperamos a todos, el que quiere por ahí que llame y si no que venga acá la radio, las entradas están, así que... Bueno. Esperemos hasta hoy, mañana, calculamos que hasta mañana... Claro, porque esto tiene un servicio de catering y hay que avisar con un poco de tiempo, así que el que quiera entradas, bueno, aquí en la radio, si no se comunica al 154-16-52-49, Nico se las lleva a domicilio, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, Nico, lo mejor, que salga todo lindo y ojalá, bueno, después seguramente en la semana vendrás a agradecer y hacer un reconto para que todo, obviamente, se busca la transparencia en esto y obviamente todo va destinado a María Paz, que tanto lo necesita, ¿no? Sí, sí, bueno, muchas gracias Adrián por el espacio, porque sé que ha estado ayudando en esta semana, la semana pasada, ha estado colaborando con un par de cosas que por ahí la gente no sabe y yo te lo quiero agradecer personalmente por la buena onda y las cosas que está haciendo para la cena.